Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de lo del comer, vuestro podcast favorito de nutrición, seguridad alimentaria y todas estas movidas comestibles. Yo soy Mario Sánchez, tecnólogo alimentario y me dedico a divulgar sobre cuestiones de nutrición y seguridad alimentaria. Hoy vamos a hablar sobre un tema cafetero, el café. ¿Puede ayudarnos a perder peso? ¿Esto es un mito, es una realidad? ¿Qué hay detrás de esto? Sabéis que el café es un alimento al que se le atribuyen muchos mitos, muchos beneficios y muchas cositas que vamos a ver hasta qué punto son ciertos o no, con la evidencia científica actual bajo la mano. Antes de ello os quería comentar una cosita. Este episodio va a ser el último de la primera temporada de lo del comer. Llevamos ya con este 31 episodios, que con la intro, que fue el capítulo 0, son 32, pero bueno, son 31 capítulos ortodoxos, que llevamos una pasada de tiempo con esto. Llevamos, lo voy a decir porque no lo he mirado, debería haberlo mirado antes de empezar, pero el primer episodio lo publicamos, si no recuerdo mal, fue lógicamente en 2020, fue el, os lo voy a decir, hace 8 meses, pone por aquí, llevamos 8 meses con esto de verdad. El 18 del 10 del 2020, en octubre, fue el primer episodio de lo del comer, llevamos pues una burrada de tiempo. Por ello, quiero aprovechar el veranito para descansar, así que vamos a hacer un parón los meses de julio y agosto y, por supuesto, volvemos en septiembre con esta segunda temporada. Creo que el parón puede venir bien para descansar, para coger ideas frescas, para ver un poquito lo que hemos conseguido hasta ahora. Sé que mucha gente lo escucha en las diferentes plataformas. Ya sabéis que lo podéis escuchar esta fantasía en iVox, Spotify, Google y Apple Podcast. Y nada, espero que, bueno, que lo sigáis escuchando un poquito la segunda temporada, ¿no? A partir de septiembre volveremos, como os decía. Pero no os pongáis tristes porque hoy nos queda una jornada apasionante de podcast por delante. Vamos a estar aquí comentando este artículo. Una vez más, no vuelvo a descubrir aquí América, la fórmula de siempre. Vamos a estar leyendo un artículo que salió publicado, escrito por mí el 18 de junio de 2020, en el portal, en el medio, se ataca ciencia, ¿vale? Es un portal, un medio del grupo Webedia, donde yo estuve escribiendo ahí unos cuantos meses y donde dejé bastantes artículos para mí interesantes y que tuvieron bastante wey de investigar y de ver cositas. Así que los quiero rescatar para el podcast, para que, bueno, ese conocimiento escrito, ya sabéis, es un poco la fórmula que vamos siguiendo últimamente. No quede solo ahí en el medio escrito, sino que lo traslademos al formato de las ondas. Va a ser un comentario, una lectura del artículo, como venimos haciendo en los últimos episodios. Y si surge algún tema, alguna pausa, alguna cosa que comentar, pues por supuesto lo haremos, ¿vale? Y sin más dilación, vamos a empezar con él. Voy a dar un pequeño traguito de agua en mi taza tecnóloga de confianza, la taza de Sheffy Food. Y vamos, bueno, os adelanto, os recuerdo, creo que no lo he dicho, que esto lo podéis ver en YouTube si queréis ver mi cara, ver la reacción del momento, porque hoy la verdad que me he puesto muy sexy. Hoy llevo un polo, voy vestido como una persona un poco, bueno, de calidad, ¿no? Normalmente llevo camisetas, así de andar por casa, poca fantasía. Al final, como casi todo el mundo lo escucha, digo, bueno, ¿para qué me voy a poner yo aquí de gala? Pero hoy acabo de grabar esta mañana una cosita con nuestro querido Miguel Mateo, compañero químico también y divulgador en Oxxo Carbeño, que saldrá, pues, en los próximos meses. Y nada, una entrevista que él me hace a mí en este caso y me he puesto guapo. Yo para Miguel me voy a poner guapo, así que acabo de terminar de grabar con Miguel, que hemos estado un buen rato y he aprovechado para grabar esto, ¿no? Hoy lo estoy grabando a 22 de junio, que hoy es martes, a las 1 y 59 de la tarde que hago grabando esto en vez de estar comiendo, no lo sé, pero bueno, vamos a estar aquí echando el ratillo porque al final se me ha echado el tiempo encima y me callo un mes una vez más. Y comenzamos con este artículo sobre el café, ¿vale? El título dice así. ¿Puede el café ayudarnos a perder peso? Esto es lo que dice la ciencia al respecto. Y comenzamos. El café es uno de los alimentos que más polariza las opiniones de los consumidores. O lo amas o lo detestas. No hay término medio. Esto también se traslada al ámbito nutricional, donde el café consumido como bebida o infusión ha contado a lo largo de los años con distintos veredictos respecto a su papel saludable dentro del patrón alimentario. Aquí empezamos con un título que dice ¿El panorama actual sobre los beneficios y riesgos del café? ¿Qué sale ganando? En los últimos años se han hecho muy populares diversas investigaciones en relación al consumo de café y la prevención de enfermedades cardiovasculares, cáncer y en general la mortalidad por todas las causas. Este último parámetro en concreto despertó bastante el interés de los consumidores en el año 2017 por la publicación de un estudio que asociaba el consumo de café con una reducción de la mortalidad por todas las causas. El estudio aglutinó a 502.641 participantes y causó furor en los medios de comunicación, arrojando titulares bastante controvertidos en aquel momento. Sin embargo, a pesar de su gran muestra, la investigación no dejaba de ser un estudio observacional que no permitía arrojar conclusiones sólidas sobre esta relación. Ojito aquí con el tema de los estudios, hago la pausa. Observacionales, si podemos extrapolar resultados en humanos o no. En este caso sí que era un estudio en población humana. Pero al final, cuando es un estudio de tipo observacional, si queréis algún día nos podemos meter en esta movida o incluso entrevistar a alguien que sepa mucho de ciencia, algún investigador que nos explique esas diferencias entre los estudios, diferentes tipos de estudios que existen, observacionales y todas estas movidas. Hoy no nos vamos a meter, por supuesto, pero proseguimos con la lectura. A pesar de ello, investigaciones en años posteriores arrojaron resultados similares, reforzando la idea de que el consumo entre 2 y 5 tazas de café al día podría considerarse una práctica beneficiosa para la salud. Una cantidad cercana a los 400 miligramos de cafeína máximo diarios que recomiendan instituciones como la EFSA, recordemos que es la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, que recomienda la EFSA para adultos sanos sin problemas aparentes con la cafeína. Esto es muy importante porque no es lo mismo hacer una recomendación de cafeína a población sana adulta que si tienes algún tipo de problema, algún tipo de dolencia, sobre todo si hablamos de grupos de riesgo, ahí la cosa puede cambiar un poquito. Seguimos leyendo. La cafeína, el componente estrella. Si nos centramos en el compuesto predominante del café, sabemos que la cafeína en alta dosis puede tener efectos adversos hacia la salud, alterando el patrón del sueño, mostrando irritabilidad, ansiedad e incluso taquicardias severas. Este es uno de los motivos por los cuales las mal llamadas bebidas energéticas cuentan en España con ciertas regulaciones en su etiquetado alimentario. Su consumo debería reducirse e incluso ser omitido en embarazadas, niños y jóvenes. Aquí recuerdo utilizar la palabra omitido porque decir prohibido es un poco complicado, pero ya sabes que hay mucha polémica, sobre todo en los compañeros nutricionistas, dietistas, con el tema de prohibir, que deberían a lo mejor prohibirse, sobre todo la publicidad. Eso está claro, la publicidad de bebidas energéticas. Ya sabes que hay mucha cafeína, mucho azúcar. No estamos hablando de bebidas para deportistas, que son cosas diferentes. Sino estas bebidas energéticas, que el público objetivo al que van dirigidos a niños, adolescentes, que las papeleras de los colegios, de las puertas de los colegios, de los institutos, incluso para estudiar, vemos un montón de ellas, estas referencias que seguro que todos pensáis y sabéis muchas marcas de este tipo de bebidas. ¿Prohibirlas o no prohibirlas? Es complicado. A mí en general no me gusta hablar de prohibir según qué alimentos, pero claro, cuando estamos hablando de un grupo de población tan joven que no tiene capacidad de tomar esa decisión por sí mismos, basados en su salud, sino que están pensando simplemente en que eso les gusta, está sabroso, apetecible y les espabila, es muy complicado. Desde luego debería regularse y prohibirse la publicidad en este tipo de productos, alimentos que van dirigidos a un público joven, que todavía no tiene esa capacidad de decisión. Porque una cosa es que tú tomes un alimento sabiendo que te hace un mal, pero ya eres adulto, sabes que te lo puede causar y lo haces en base a una consecuencia, como cuando tomas vino o cerveza o cubata o lo que sea, tú ya sabes que eso pues no es muy saludable, ¿no? Pero no es lo mismo que cuando eres niño, ahí ya la cosa, la verdad que cambia y ahí es donde los adultos, ahí veis que yo me incluyo, aunque sigo teniendo alma de niño, un poco de Peter Pan alimentario, los adultos debemos imponernos y obviamente tomar según qué decisiones, ¿no? Es un tema controvertido, desde luego. Proseguimos. Sin embargo, tampoco podemos ser categóricos en las recomendaciones sobre la cafeína, ya que este compuesto ha demostrado gran utilidad en el contexto de la práctica deportiva para mejorar el rendimiento físico y también para estimular las capacidades cognitivas en dosis adecuadas. Si valoramos en conjunto todos los beneficios actuales que la evidencia científica ha arrojado sobre el café y sus posibles perjuicios, vemos que la balanza arroja un resultado positivo. Es decir, por el momento, sabemos que el consumo de café presenta más beneficios que riesgos para la salud. Todo depende del contexto y del grupo de población, una vez más, al que nos estemos dirigiendo. Además, sería un error centrarnos exclusivamente en la cafeína. También debemos valorar el resto de componentes bioactivos del café. Al final, todo depende de contexto. No es lo mismo un deportista que tome esa cafeína, ese café para activarse, para quizá aumentar rendimiento físico. Es muy complicado generalizar el consumo de un compuesto, de un alimento como el café, de la cafeína, porque claro, en adolescentes o en niños o en embarazadas puede ser, puede ser, no, es bastante desaconsejable, pero en deportistas, ojo. Entonces, hay que tener en cuenta el contexto y el grupo de población al que nos estemos refiriendo siempre. Proseguimos. Voy a dar un traquito de agua que tengo la boca, el boquino un poquito espeso y vamos allá con más. Aquí ya viene la pregunta. ¿El café nos ayuda a perder peso? Que es un poco lo que todos nos estamos preguntando. Vamos a ver, porque aquí estoy viendo que, por lo que os menciono, hay muchos artículos, estudios científicos que se referencian, que llevan aquí sus enlaces y sus cositas, que apoyan un poco estas afirmaciones que yo escribo, que escribí en su día en el texto. Uno de los principales efectos positivos en relación al consumo de café y que más atención generan los consumidores, es su posible efecto favorable hacia la pérdida de peso y el control del apetito. De hecho, en los últimos años hemos visto un incremento de los estudios científicos destinados a arrojar conclusiones sólidas sobre este asunto. Este reciente meta-análisis del pasado año 2019, veis que esto está escrito en 2020, analizó 12 estudios epidemiológicos sobre el consumo de café y la obesidad, que incluyeron medidas como el índice de masa corporal, IMC, y la circunferencia de la cintura. Sus resultados fueron modestos, sugiriendo que una mayor ingesta de café podría asociarse con una reducción de la adiposidad, es decir, de la grasa corporal, particularmente en los hombres. Aquí ya vemos cositas relacionadas con la pérdida de la adiposidad, de la grasa corporal. Estas mismas conclusiones han sido apoyadas por otros estudios como este, llevado a cabo tanto in vitro como en vivo, donde se incluyó que el consumo de cafeína podría intervenir en la activación de una proteína mitocondrial denominada UPC1, relacionada con el metabolismo de los lípidos y por lo tanto con la movilización y pérdida del tejido adiposo o grasa. O sea, ya veis que hay estudios, que hay evidencias que muestran cierta relación entre esa pérdida de la grasa y la cafeína, el café, pero claro, hay que ver hasta qué punto eso se puede trasladar a un contexto de vida real, porque es muy complicado este tipo de estudios extrapolarlos para todo el mundo, ¿no? Pero seguimos, que hay más evidencias. Por otro lado, también encontramos interesantes conclusiones en esta revisión que analizó el consumo de café con la disminución del apetito. En él se concluyó que el consumo de café entre 30 minutos y 4 horas antes de la comida podría reducir la ingesta energética posterior. Esto es interesante, porque al final un café previo, seguro que habéis escuchado, creo que ahora después lo mencionamos, el tema del café Snap Coffee, creo que se llamaba, que es este café que te tomas antes de la siesta y que te duermes una media horita y te levantas a tope, incluso para hacer deporte viene genial. Esto es un tema interesante, tomar un café antes de la comida parece ser que te puede reducir un poco el apetito. Pero claro, ya estamos hablando que son estudios sueltos, conclusiones muy limitadas y que esto no se puede extrapolar para todo el mundo, ¿no? Pero bueno, son cositas que salen relacionadas con el café y que son interesantes, desde luego. Analizando todos estos datos en conjunto, podemos concluir que las evidencias científicas acerca de la relación entre el consumo de café y la pérdida de peso no son rotundas, importante, pero sí prometedoras. Lo cierto es que existen suficientes indicios como para pensar que el café podría tener cierta función reguladora en el peso corporal. Sin embargo, todavía no existe un respaldo científico sólido detrás. Esto demuestra la necesidad de seguir investigando esta relación en el futuro con la finalidad de obtener respuestas más claras, ¿vale? Creo que esa conclusión es lo más lógico que podemos obtener. Lo que sí debemos tener claro es que el formato de consumo del café es muy importante, ya que no será lo mismo consumir café solo que con una buena cantidad de azúcar añadido o acompañado de productos ultraprocesados como la bollería. En estos casos, los posibles efectos beneficiosos del café quedarían ensombrecidos por los claros perjuicios del azúcar y otros ingredientes insanos. Esto es importante. Si decimos que el café es maravilloso, bondadoso, lo mejor del mundo, pero luego lo estás acompañando con una galleta o una magdalena, a ver si es una suelta no va a pasar nada. Pero quiero decir que esos efectos creo que queda claro, ¿no? Que se pueden enmascarar. Al final, por un alimento, por muy sano que sea, si en la rutina o en el hábito va acompañado de otro que no lo es, pues es como que eso se anula de alguna forma, ¿no? Podríamos decir. Seguimos aquí hablando con... Vamos a hablar de la microbiota. Ojo, interesante. No he recordado yo esta parte. Como estáis viendo, es un artículo bastante serio, bastante bien documentado. Por eso quería traerlo por aquí para que veáis que yo también soy capaz de aportar contenidos útiles a la sociedad. Que, hombre, lo digo de broma. Yo quiero pensar que todos mis contenidos son útiles, pero algunos van más relacionados al entretenimiento y otros. Estos artículos son pura divulgación ahí, pura y dura. Así que vamos allá. La relación entre el café y la microbiota. Otro aspecto que se está investigando a fondo en los últimos años es el papel que juega la microbiota humana, es decir, la comunidad de microorganismos que se encuentra en nuestro organismo, frente a la obesidad y el aumento de peso en general. Esto hace que también se investiguen relaciones entre el consumo de ciertos alimentos y cambios en la microbiota. Por ejemplo, este estudio en vidro, llevado a cabo por el Centro de Investigación Médica de la Universidad de Granada, ojito aquí, Granada, cerca de Murcia, sugiere que existen diferencias en la composición del café tostado y el café verde, que podrían estar relacionados con ciertas variaciones en la microbiota. Ojo, este estudio lo recuerdo, que me pareció muy interesante ver cómo, según el tostado del café, si está más o menos tostado, podría influir en eso. Vamos a ver un poquito por aquí, creo que lo explicaba exactamente. Concretamente, hallaron que los cafés tostados presentaban una mayor capacidad antioxidante, pero que los cafés verdes provocaban una mayor producción de ácido grasos de cadena corta tras la fermentación. Todos estos datos sugieren que las diferentes composiciones químicas del café también podrían estar relacionadas con efectos diversos sobre la microbiota, un factor que también parece estar vinculado al peso corporal, pero sobre el que todavía nos queda mucho para aprender. Totalmente. O sea, hay un montón de relaciones. Mira, con esto terminamos. Yo quiero hacer un apunte. Yo, mi TFG, mi trabajo final de grado de ciencia y tecnología de los alimentos, tenía bastante relación con la microbiota. Era un análisis de ácidos grasos de cadena corta, volátiles. Bueno, yo lo hice en el departamento de nutrición, que yo lo que hacía era analizar esos ácidos, a partir de muestras de heces humanas, en personas que habían tenido cirugías bariátricas, es decir, de reducción de estómago. Diferentes tipos de cirugías, ver cómo esa microbiota, a partir de las heces, podría haber cambiado, si no recuerdo mal, era antes de la operación, a los tres meses y a los seis meses del bypass gástrico, que era uno de ellos y el otro no me acuerdo cuál era. Pero eran diferentes técnicas y se veían, se apreciaban algunos cambios en la microbiota, es decir, en esos microorganismos. Eso parece ser que puede estar relacionado con cierta predisposición a tener más obesidad, sobrepeso, pero claro, es muy complicado saber si son las bacterias o esa microbiota la que predispone hacia la obesidad o el sobrepeso o es al revés, es el estado de obesidad y sobrepeso la que altera nuestra microbiota. Es un tema muy apasionante sobre el que en los próximos años se va a seguir investigando a tope, pero que todavía tenemos poquitas evidencias. Lo que sí es interesante es ver cómo un alimento también puede tener esas variaciones. Estoy seguro de que muchísimos alimentos saludables y no saludables juegan un papel clave en la microbiota, es decir, en nuestra comunidad de microorganismos que al final conviven con nosotros y que forman parte de lo que somos y también de alguna forma tienen que tener esas relaciones con según qué estado de salud, enfermedades. Es un tema muy apasionante y por desgracia conocemos muy poquito. Terminamos este párrafo con esta parte que dice así. Microbiota y obesidad parece que van de la mano. En los últimos años se ha estudiado ampliamente la relación que guarda la microbiota intestinal con la obesidad. La premisa fundamental sobre la que se basa esta hipótesis es que las personas obesas presentan un tipo de microorganismos diferentes, ojo que esto es muy interesante, con respecto a las personas que tienen normopeso, es decir, peso normal. Algunos investigadores incluso plantean que tras operaciones de cirugía bariátrica en personas obesas, la microbiota intestinal pudiera verse modificada de alguna forma. Habéis visto aquí, no me acordaba, pero en este último párrafo os he hecho spoiler una vez más, de que aquí coleo e introduje un poquito esta frase que era de mi TFG, de lo que yo tengo mucho en mente, no de lo que estudié. Entonces, las personas que son obesas ven modificada su microbiota, o por el contrario, las personas que genéticamente tienen una microbiota distinta, ¿tienen mayores probabilidades de desarrollar obesidad? La verdad que el último párrafo es lo que os acabo de contar hace un momento, para que veáis que siempre más o menos se sabe que lo he escrito yo porque sé por dónde van los tiros. Esa es la gran pregunta. Por el momento sabemos que obesidad y microbiota guardan cierta relación, pero la ciencia todavía no ha desentrañado el misterio sobre cuál de estas variables es la que influye en la otra. Y hasta aquí, yo una vez más, me quito el sombrero ante mi persona y me doy un aplauso, claro que sí. Pero que vosotros, si estáis cocinando, saliendo a correr y tal, ahora mismo también paréis lo que estáis haciendo y me deis un aplauso al Mario del pasado, porque sí, porque la verdad que el artículo está muy chulo. Aquí, si no me quiero yo, pues quién me va a querer, ¿no? No, la verdad que me molan. Este es uno de los artículos al que guardo más cariño, porque recuerdo pues eso que había mucha documentación detrás, hay muchas referencias científicas, muchos enlaces. Y lo que también hubo fue un comentario, me acabo de acordar, un comentario aquí de una persona ofendidísima, que mira, lo comenté en su día, que me decía un tal Horsus, aquí pone en el portal de Santa Caciencia, dice, normopeso no es una palabra, en todo caso son personas con un peso normal. A ver si nos dejamos de tanto gilipollismo, que entran ganas de dejar de leer los artículos por estas cosas. Falta profesionalidad. Yo me partí de risa en su día, creo que lo compartí en Instagram, porque fue un plan de tío. Es que normopeso es una palabra que puede sonar rara, pero se utiliza mucho en el ámbito de la nutrición. Todos los nutricistas y los dietistas lo sabrán, y también los tecnólogos, incluso en la carrera, le hemos utilizado. Normopeso es peso normal. No es una palabra para fliparse, es que a nivel técnico y de, yo diría que de consulta y de nutrición se utiliza mucho. El tal, ohesidad y normopeso, o sea, es el peso normal que digamos que sería el acorde a tu, según tu fisionomía, tus circunstancias, parámetros corporales y todo esto. Esta persona se ve que la palabra normopeso no le gustó, pero bueno, ¿quién puede juzgar a un ser de internet, un ser de laderno aleatorio y random, no? Y nada más, gente, este episodio se está quedando un poquito más corto de la cuenta, pero bueno, no me importa. Aquí ya sabéis que premiamos la calidad frente a la cantidad. Aquí en lo del comer, lo que siempre premia es que lo pasemos bien, que aprendamos un poquito y que, insisto, como tenemos muchos artículos y muchos contenidos de estas últimas épocas, y ahora cada vez más también sigo escribiendo cosas, creo que es una buena excusa aprovechar el podcast para traeros estos contenidos, porque yo creo que a veces puede dar cierta pereza leerlos, si son muy largos o a lo mejor hay personas que no les interesa tanto, pero así, bueno, narrado o cantado o dicho quizás os entra mejor y según el formato del podcast puede estar más chulo. Así que nada, por aquí me voy a ir despidiendo en este último episodio de la primera temporada de lo del comer. Yo había pensado en hacer algo súper épico, espectacular, pero ya de bastante que me he puesto un polo y me he puesto guapo para despedir la ocasión. Ha sido un auténtico placer estar todos estos meses con vosotros. De verdad, muchísimas gracias por todo el apoyo que dais. Las visitas cada vez van a más y yo creo que os mola el rollo de lo que estamos haciendo por aquí. Así que, tanto si has sido una persona que ha llegado nueva, consumes el podcast de forma esporádica porque te interesa un tema solo o te los escuchas todos porque eres súper fan del contenido, te lo agradezco muchísimo. De verdad, es un auténtico placer. Yo me lo paso muy bien. Echamos aquí un ratito muy bueno. A mí me sirve para deshabarme, para contar mis cosillas, que de vez en cuando os cuento también y para traer esos contenidos que quizá quedan un poco ahí en el baúl de los recuerdos, en el olvido, que son contenidos pasados, pero como veis esto de la divulgación es atemporal. Muchas de las cositas son vigentes, sirven y es esto de hablar de ciencia y de nutrición y de alimentación, mola mucho. Así que nada más, gente, nos vemos en septiembre. Durante estos meses, si queréis saber algo más de mí, entiendo que por redes me podréis seguir. Vamos a tener ahí un poquito de vacación, de descanso. Yo creo que me lo he ganado. La verdad que llevo unos meses muy a tope y desde que soy autónomo creo que no he tenido nunca vacaciones. No sé si las podré tener, pero por lo menos el proyecto del podcast, como sí que depende 100% de mí, he decidido tomar ese descansito de ese par de meses. Julio y agosto no van a haber podcast, que ya sabéis que es más o menos uno a la semana. Y voy a coger aire. Vamos a traer nuevas cosas y a ver si retomamos también las entrevistas porque tengo muchas ganas. Hoy he hecho esta entrevista con mi amigo Miguel Mateo, que os recuerdo que estuvo por aquí en los primeros episodios del podcast. Por si queréis, echadle un vistazo a esa entrevista que nos habló un poquito de su persona, su divulgación y qué es lo que estudió para dedicarse a estas cuestiones divulgativas. Y nada, seguramente vendrán entrevistas muy chulas y espero que sigáis disfrutándolas al igual que yo. Así que nada más, me despido. Nos escuchamos después del veranito. Espero que vaya bien, que estéis todos bien, que todo el tema del COVID y esas movidas. Parece que la cosa va mejor. No os confiéis, no nos confiemos con temas mascarillas y todo, que todavía está la cosa por ahí en algunos sitios muy chunga. Y esperemos que aquí en España o en Latinoamérica, dependiendo de donde escuchas esto, espero que vaya todo cuanto antes mejor. A ver qué tal va la cosa. Nada más, me enrollo. Un besito, un abrazo muy grande a todos. Ya sabéis que podéis escuchar esto en iVoox, en Spotify, en Apple, Google Podcast. Yo soy Mario Sánchez, tecnólogo alimentario. Te deseo a todos una feliz escucha. Espero que hayáis disfrutado de este contenido. Ya sabéis que podéis escuchar todos los anteriores aquí abajo en vuestra app de confianza, de escuchación de podcast. Un abrazo enorme y nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio de Lo del Comer. Feliz verano y un besito a todos. Chao, chao. Feliz verano y un besito a todos. 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 Chao.